Buenas tardes, queridos alumnos. Estamos nuevamente en una sesión más de fotografía, en este caso Grupo 2. Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad tenemos que desarrollar ya la fase final de nuestra materia. Solo voy a hacer una conclusión de lo que nos hemos quedado. Hacemos un vistazo a una nueva unidad. Le doy continuidad a esta unidad en la próxima sesión, que espero que se ponga bastante interesante, porque voy a estar manipulando algún equipo fotográfico, que es lo que tendríamos que hacer nosotros en la universidad, pero pues debido a la situación me va a tocar a mí en solitario. Así que ni modo. El código para esta jornada es 1D21. 1D21, por un compañero que está preguntando ahí. Hay que conectarse temprano para tener ahí el código. Así que siempre hago unos 3-5 minutos de espacio al inicio para que puedan tomar nota del código para los que se van incorporando y también haciendo tiempo un poquito para aquellos que no logran, por alguna razón, a veces cuestiones de trabajo para los que sí están, les está tocando que salir para que se puedan incorporar ya a la hora. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta penúltima jornada de esta materia. La próxima semana son las evaluaciones o inician las evaluaciones. Algunas materias serán la próxima semana, otros exámenes serán hasta la siguiente. En el caso de mis exámenes, pues los haremos la próxima semana. Así ya ustedes salen de eso y se quedan ahí ya tranquilitos descansando, esperando de que esto comience a disiparse cada vez más y que le arranquemos de lleno al próximo ciclo. Así que vamos a arrancar con lo que tenemos para esta jornada. Bien, en esta oportunidad vamos a analizar algunos temas que, una parte que no nos ha quedado pendiente. Tenemos por ahí la objetividad de la imagen, el texto y la fotografía. Esto es de la unidad anterior, de la fotografía periodística, solo a manera de conclusión. Luego entramos a la unidad número 5, que es la fotografía publicitaria. Vamos a hablar sobre, esto es una parte introductoria, nada más la que nos han colocado en esta materia. Y a mí me parece bastante bien porque solo venimos a recoger acá los conceptos publicitarios en cuanto a fotografía se requieren. Y pues ustedes, la invitación es para que tomen estos conceptos y lo apliquen en lo que sea que ustedes consideren que necesiten. Por ejemplo, sé que algunos de ustedes están en la sintonía de tener una, digamos, en la parte del emprendedurismo. Entonces, hablar de fotografía publicitaria, esto viene bastante bien, ¿verdad? Y la sesión que vamos a tener el jueves también les va a ser muy útil porque vamos a hablar sobre algunas herramientas y técnicas que podemos utilizar para hacer fotografía publicitaria principalmente de productos y los mismos principios, pues, se puede aplicar a cualquier otro tipo de fotografía publicitaria, no solo para productos. Vamos a regresar un poquito por acá mientras terminamos de hacer esa introducción para que haya una compañera que solicita el código, lo pueda ver ahí en pantalla. Entonces, con estos conceptos, por ejemplo, para el área de turismo, pues, lo que tienen que hacer es utilizar estos conceptos y aplicarlos a su fotografía. Y sé que el tema es bastante amplio, pero básicamente es aplicar aquella parte publicitaria que algunos de ustedes llevan directamente una o dos materias relacionadas a la publicidad relacionadas a la publicidad, es aplicar esos principios al área de la fotografía. Entonces, en cuanto a fotografía publicitaria, lo que nos toca es tomar y tomar y tomar fotos como en cualquier otra. Por ahí había una reflexión que se le atribuye a Ricatier Berluson, el francés, que decía que para que usted, la voy a parafrasear, que para que usted tenga una fotografía sumamente excelente, debe de haber tomado unas 10.000 fotografías antes. Entonces, dudo mucho que nosotros hayamos ya alcanzado esas 10.000 fotografías. Eso significa que tenemos que seguir ejercitando, ejercitando, ejercitando más, agarrándonos de las reglas de la composición y una vez ya las tenemos dominadas, ya podemos explorar algo más allá que las reglas de la composición. Entonces, es importante que lo veamos de esa manera, porque esto nada más se aprende fotografiando y por eso me ha tocado aquí que hace unos cuantos malabares, ¿verdad? Porque normalmente dejo esas actividades un tanto más asistidas, porque uno está más cerca del estudiante, pero en este caso de manera remota a ustedes les ha tocado que andar fotografiando, incluso buscándole caras a las cosas. Y que algo que parecía un tanto extraño, buscarle caras a los objetos, a lo que tenemos alrededor, es un ejercicio bastante bueno en cuanto a la fotografía, porque nos amplía, nos cambia esa pauta del pensamiento fotográfico que tenemos que tener. Ese era el ejercicio. Entonces, usted ya anda buscando, ya anda inventando, anda buscando el encuadre, pero si le tomo la foto así, no se observa bien que hay ahí una cara, entonces la voy a tomar de esta manera, etc. Ese ejercicio que tenemos que hacer en nuestro cerebro, lo mismo ocurre en la fotografía publicitaria. Cuando usted va a poner sus objetos, los productos, al ser fotografiado, pues tiene que hacer un gran ejercicio mental de cómo lo va a obtener. El día jueves vamos a hablar mucho, bueno, vamos a ver cómo hacer algunas técnicas de iluminación, ¿verdad? Y que las puede hacer en casa, ¿verdad? Yo voy a utilizar material profesional, pero voy a ir mencionando qué podemos hacer nosotros en casa para sustituir parte de ese material. Así que la fotografía es un gran ejercicio mental el que usted tiene que hacer. Y decía, para el área de turismo, por ejemplo, uno llega a algún lugar y comienza ya con ese gran ejercicio mental de cómo lo voy a fotografiar y qué gente voy a poner aquí para que las cosas de veras se vean atractivas, que ese es el principio de la fotografía publicitaria, que las cosas se vean atractivas y que la gente quiera llegar ahí, quiera visitar, sea motivada. Por el lado de comunicaciones, ahí tal vez tenemos un poquito menos de inconveniente, porque yo se los había anticipado al inicio de la materia. Esta unidad sea mi introducción, porque eso lo damos un breve así brochazo y para el área de comunicaciones se queda con una materia directamente relacionada solo a fotografía publicitaria. Si en algún momento necesita alguna asesoría o algo, la gente de turismo que no tiene esta materia, ya saben que estamos a la orden. Y si no, pues también, como en lo que estamos no es para siempre, se pueden organizar y en algún momento incluso hasta se podría crear un curso breve sobre fotografía publicitaria que se los pudiera impartir de parte de la universidad con un diploma o algo para subsanar esa parte. Pero ahí ya dependería de la organización que ustedes tuvieran como alumnos para poderlo solicitar, ya que la universidad ofrece algunos cursos, algunos diplomados, pero no, por el momento no hay alguno relacionado a la fotografía publicitaria. Así que ahí queda la indicación de cómo estaríamos operando esta parte de la fotografía publicitaria. Y la próxima jornada vamos a hacer ya la conclusión de la materia y vamos a hablar un poquito también de tecnología. Bien. Bueno, esta diapositiva yo se la voy a compartir. La letra no está diseñada para que lo hablemos ahorita. Eso es para que ustedes lo tengan posteriormente y lo puedan consultar. Ahora, todavía no les he subido este material, pero al terminar la videoconferencia me quedo trabajando en ello, ya que estoy, ya tengo ahí preparado un sitio web que tengo, voy a tener ahí la compilación, le voy a poner la compilación de todas las clases que entran al parcial número 3 para que ustedes lo tengan ahí más a la mano y de una manera un poco más interactiva también. Bien, hablar de la objetividad de la imagen, en el caso de la fotografía periodística, tenemos que acotar una parte aquí muy, que yo creo que después de todo lo que hemos hablado y por eso decía nada más esto es una conclusión, ustedes han observado que la fotografía periodística está relacionada o está comprometida, comprometida, mejor dicho, con la verdad y ahí es donde hay que subrayar y poner esto en letras mayúsculas porque eso es lo que teóricamente pretende la fotografía periodística. Ustedes ya profundizaron sobre eso, ¿verdad? De repente la fotografía periodística podría presentarse para otros fenómenos que no sean tal vez tan convenientes, pero que así se manejan, ¿verdad? Tal vez algo de lo que no hablamos mucho, yo no me quise meter mucho por esa vía, es la de las líneas editoriales. Bueno, hay periódicos que quienes lo están financiando pues van a tener algunas preferencias sociales, digamos, a nivel general. Entonces la información va a procurar que suene en el tono o con la armonía musical que a estas personas le gustan. Yo lo voy a hablar así directa y abiertamente ahora porque si ustedes son críticos eso es lo que ocurre en el medio. En aquel momento que estuvimos hablando y tuvimos un invitado y todo eso no quería meterme yo en ese tema, ¿verdad? Porque no nos íbamos a meter en algo polarizado y si ustedes observaron el conversatorio fue bastante abierto dedicándonos, haciendo más énfasis a la parte fotoperiodística. Pero hablo aquí de esto porque estamos mencionando que está comprometida con la verdad y de repente podríamos no tener directamente esa verdad, nada más una verdad parcializada. Tal vez mostrar nada más lo que nos conviene y dejar ahí de lado algo que no nos conviene. Lamentablemente es así, no me lo estoy inventando, ustedes lo van a poder, lo pueden evidenciar. Abran cualquier periódico y ustedes lo van a evidenciar. Algunos tiran para un lado, otros tiran para otro. Todos se venden como objetivos, se venden como objetivos. No voy a decir que no haya ningún objetivo, tampoco lo puedo decir. O puede haber un grado de objetividad o pueden ser que algunos sí sean muy, muy objetivos. Pero no ese es el objetivo, profundizar. Solo dejar ahí la cosquillita para que ustedes analicen, para que ustedes sean críticos del medio. Para el área de comunicaciones se vuelve bien crítico porque podría ser su día a día. Y para todos los demás, incluyéndome, esto nos compete porque estamos inmersos en la legislación de este país y ahí por en medio anda la prensa. De repente anda tal vez un tanto atinada, de repente no nos parecen las noticias y es parte de toda esta situación social que vivimos. Así que es importante, es importante que de repente algunos no estén a favor de nosotros o que no estén de acuerdo con nuestras ideas porque si nosotros estamos abiertos a pensar lo que está ocurriendo de una manera de veras objetiva, por lo menos nos vamos a plantear, ¿será que estoy equivocado? Y si usted lo maneja así, preguntándose de repente, ¿será que estoy equivocado? Ya por lo menos, por lo menos, le va a dar un cierto grado de objetividad y le va a permitir escuchar otras opiniones. Así que, en parte, yo pienso que está bien, ¿no? Que hayan medios que estén tanto polarizados y que unos tiran para un polo, otros tiran para el otro y ahí quedamos nosotros en medio, ¿verdad? Escuchando diferentes versiones y de veras yo lo evidencio así, ¿verdad? Puedo tener yo mi idea, de repente entro a algún periódico de esos que tal vez no mucho me gustan la manera en que, del lado que tiran, pero al escucharles, al leerles, ya me da una idea de la otra versión. Ahí yo tengo que sacar mis conclusiones, ¿verdad? Eso es lo que puedo decir respecto a la verdad y la objetividad en la imagen. Porque a veces la fotografía periodística se puede convertir en el reflejo de no solo el mundo, como tendría que ser, sino que a veces la visión del mundo que tiene su autor. Habría muchos ejemplos que poner, pero es que la cosa a veces es un tanto política y he preferido no hacerlo, pero de repente aparece alguna fotografía, hace poco vi una, que alguien subía, ¿verdad? Como parte del material fotoperiodístico y alguien le decía, ¿y por qué no tomaste un plano general? ¿verdad? Porque un plano general, usted sabe ahora que ya abarca más espacio, ya no es tan estrecho. Y ahí quizás aprovecho también a hablar sobre eso. Algunos les hacía el comentario, el plano entero va muy bien en las personas porque va de cabeza hasta los pies, pero podemos hablar también de plano entero a algún objeto, y eso significa que está saliendo completo. Eso es el plano entero. Ahora un plano general le da la ubicación de donde se encuentra ese objeto o esa persona, el sujeto, como decimos en fotografía. Entonces, en el caso del plano general, se ve entero el sujeto, y algunos tal vez esa era la confusión que se le generó. Me presentaban fotografías de plano entero, pero eran plano general. Sí salía la persona entero, pero tenía demasiado margen a los costados. Si han observado las notas ya últimas, pues, ahí ha habido una gran consideración, por así decirlo, y tal vez solo para que nos quede ahí de recuerdo de que, ay, solo porque le dejé un poquito de margen, no tengo el 10. Pero a veces eso nos ayuda a tenerlo presente. De ahí en adelante, uno ya no vuelve a tomar una fotografía como esa cuando se está refiriendo a una fotografía en plano general. Por ejemplo, el gran plano general es sacar todavía una porción mayor, y eso nos da una mayor dimensión de donde están ubicadas las cosas. Yo veía una fotografía con un plano entero, digamos, y alguien hacía una crítica y le decían, ¿por qué no tomaste una foto con un plano general, con un gran plano general, que ya nos da una mayor ubicación de ese sujeto al que estamos fotografiando? Entonces, si dejamos así las cosas un tanto cortas, solo estamos mostrando ese pequeño límite que hay ahí. Así que a veces se da este fenómeno, y ya cuando vemos las cosas con una mayor dimensión, ya decimos, ah, no, pues ya así las cosas parecen diferentes. Tal vez el ejemplo que pueda tomar, porque ustedes lo vieron, el de Carter. Ahí estaba el buitre, ahí estaba el menor de edad, no digo niño o niña, porque la historia no se pone de acuerdo, pero si, por ejemplo, si se hubiese fotografiado donde se viera más allá de ese encuadre que tiene esa fotografía, y tal vez, yo no sé qué tan cerca estaba, tal vez estaban las tiendas de campaña de la organización que les proveía alimento a estas personas, tal vez se tenía otra perspectiva, ya uno no creía que el animal estaba acechando ahí a un pequeño ser humano para comérselo. Hay que recordar que esos animales comen carroña, entonces, en todo caso, tendría que esperar a que se muriera y empezara a desatar aquel olor a muerto para poderse acercar y a decir que se lo iba a comer. Entonces, depende del encuadre que usted le ponga, usted puede estar parcializando la verdad, solo una parte de la verdad. Ya cuando usted amplía más, pues ya tiene otra perspectiva. Algunos comentaron aquella pasada cuando le dijeron a Greg Marinovich, en una película, que tenía que acercarse más, y es una verdad, pero no quiero contradecir eso. A veces hay que acercarse y a veces también hay que alejarse. Entonces, se da, se da ese fenómeno de que una fotografía nada más esté representando la visión del mundo que tiene el autor. La objetividad no se percibe siempre en todas las fotografías. Entonces, significa que el fotoperiodista está luchando por llegar a un alto grado de obtener la verdad más extrema. Por eso dice aquí un grado de verismo, el más que pueda, y eso es lo que tendría que hacer. Ya vimos que el encuadre es limitado, a veces no podemos sacar todo lo que quisiéramos, pero el fotoperiodista tiene que ir tras, luchar, como dice acá, por llegar al mayor grado de verdad que pueda, para que de veras atinarle un poquito a esto de la objetividad. Sin olvidar, nos dice por acá, que va a ser un grado el que se va a conseguir. No necesariamente va a ser la verdad absoluta, pero por lo menos nos estamos acercando a ella. Y finalmente, para concluir esa parte del fotoperiodismo, habíamos mencionado que la fotografía periodística la podemos relatar o la podemos mencionar como un texto visual. Y con esto me refiero a aquel texto que no lleva letras. Recuérdese que en la fotografía está ahí, pueden haber personas, pueden haber objetos, pueden haber animales y están relatando un suceso. Entonces, cuando usted ve la fotografía, usted la puede leer, entre comillas. Pues, ahí no tiene letras, pero usted la puede leer. O sea, nos referimos, usted la puede interpretar. Entonces, es como que si hubiese texto en la fotografía, pero lo que tiene es una imagen. Por eso es que podemos decir que la fotografía periodística es un texto visual. Es un conjunto de imágenes de formas, como lo vimos allá en la composición. Es un conjunto de formas, pero que usted las puede leer como que se tratara de un texto. Y ya usted dice, ah, aquí al parecer lo que sucedió fue esto, 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 esto y esto. Entonces, usted no ha leído la información, pero al ver la fotografía ya la está leyendo. Surge un detalle respecto a esto. Surge que para que ese texto se pueda leer, usted necesita un contexto social. Ahí hay una cosa bien importante. Y regresemos, y por eso me estoy quedando con ese ejemplo de la fotografía de Carter, porque, pues, no estoy hablando de una política nacional o una cosa así tan, que cada quien va a tener su opinión, no nos vamos a debatir aquí, no es el objetivo de la materia, pero si nosotros le quitamos ese contexto social de cómo estaban sucediendo las cosas ahí en esa área donde había una extrema pobreza, si usted no entiende el contexto de que esas personas estaban siendo alimentadas, de que el buitre no es que estuviera acechando a la niña o al niño, todo ese tipo de detalles, si usted carece de esos detalles, el contexto social, y me parece y yo creo que ya lo habíamos hablado, más de alguno de ustedes había visto la imagen antes de que la presentaran los compañeros, en este caso creo que fueron dos compañeras, antes de que la presentaran ellas, algunos pues creo que ya habían visto la imagen antes, si no se sabe en la historia, entonces no tienen el contexto social, usted lo, inmediatamente lo que piensa y lo que se le ocurre es, ah, esto está fregado, esto de aquí el buitre está acechando a la niña y ella se ve que está ahí en un gran peligro, se ve claro ahí, puede decir usted, sin embargo, cuando ya tiene usted ese contexto social, se da cuenta que no necesariamente las cosas estaban sucediendo de esa manera, entonces ahí es donde uno tiene que o necesita, necesita de ese contexto social para tratar o acercarse un poco más a la verdad que es a lo que supuestamente se debe el periodismo, mostrar esa verdad, mostrar los hechos tal cual han sido, entonces pienso yo que es un ejemplo bastante bueno retomar esa 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 imagen verdad y cómo sucedieron ahí los hechos para que entendamos que necesitamos ese contexto social, es el que nos permite establecer la lectura de lo que pueda estar ocurriendo ahí en la en la fotografía, entonces más nos vale que siempre para tener esa claridad, para tener esa objetividad nosotros tengamos ese contexto social, porque sin ese contexto social, por lo tanto, no vamos a tener una verdadera, un verdadero significado de la fotografía, sin ese contexto social no significa nada la fotografía periodística puede representar mucho para usted pero igual puede estar equivocado, entonces al final es como como que no le estuviese representando nada, por eso es que necesitamos ese contexto social, solo permítanme arreglar por acá un pequeño problema que me está presentando, bien, entonces decíamos la fotografía periodística por lo tanto no es un mensaje aislado, no es un mensaje aislado porque como usted necesita ese contexto social, usted necesita una referencia, eso es lo que representa el contexto social, una referencia de lo que está sucediendo, entonces está marcado por un entorno estructurado que tiene una leyenda, tiene un titular, tiene un texto escrito, entonces ahí sí ya podemos hablar de una noticia como tal, entonces una fotografía periodística necesariamente necesita ese contexto social y ese lo encontramos a menudo en todo el marco de la noticia, está conformado por una leyenda, un titular, esa nota periodística que necesitamos, así que es importante que la fotografía esté en armonía con el texto o el texto en armonía con la imagen, así que ese texto que usted encuentra en un periódico, cuando ya ve la imagen y empieza a leer el texto, ya que usted comienza a entender, le está concediendo información que no se percibe directamente en imagen, hay información que no se encuentra, por ejemplo, las preguntas de qué, quién, cómo, dónde, a veces no están presentes en la imagen, las preguntas de cuándo y dónde, el texto son las que se encarga de contestar casi siempre, entonces usted ve y después se va al texto y ahí encuentra el cuándo, el por qué, a veces el dónde, pero es un dónde más concreto, pero el dónde a veces está en imagen, si no vea en una red social, vea una imagen que alguien haya subido y usted ve el entorno de la imagen y usted, este lugar me parece conocido, y de repente, ya sé dónde es, inmediatamente se ubica, entonces el dónde se lo puede contestar la imagen, en cambio el cuándo, por ejemplo, usted, bueno, y esto, cuándo habrá sido, fue ayer, fue anteayer, o cuándo, espero que no piense, habrá sido mañana, porque entonces no anda bien ubicado con el tiempo, entonces usted se pregunta, habrá sido hoy en la mañana, fue esto anoche, cuándo fue, ese se lo contesta el texto, y el por qué, y ahí se lo relata y todo, en algunos casos estas preguntas no necesariamente las contesta la imagen, siempre tiene que estar ahí también en el texto esa información, y ahí cuando usted ya tiene texto imagen, usted ya tiene la noticia completa, y con la objetividad que se pretende que tenga, si hay alguna duda o comentario en este momento, me avisan, bien, entonces vamos a hacer esta introducción a la fotografía publicitaria, y vamos a hablar de algunos elementos necesarios, vamos a partir de los objetivos, el objetivo nada más es que conozcamos o conceptualicemos qué es la fotografía publicitaria, que comprendamos cuáles son sus intereses, qué le importa a la fotografía publicitaria lograr, cuál es su objeto de estudio, qué es lo que estudia, qué se dedica la fotografía publicitaria, qué son esos sujetos que están presentes en la fotografía publicitaria, y la diferencia que tiene esta fotografía con la otra, que es la periodística, eso es lo que vamos a establecer este día, y el siguiente objetivo lo voy a profundizar en el día jueves, conocer el equipo adecuado, técnicas necesarias para la fotografía publicitaria, según las diversas necesidades, vamos a hablar más de eso el día jueves, bien, empecemos por el concepto, decimos que vamos a definir la fotografía publicitaria, qué es la fotografía publicitaria, es aquel tipo de fotografía destinada a enseñar un producto o servicio, miren aquí hay dos elementos, este es fácil de entender qué es lo que va a salir en la fotografía, es difícil, es difícil de adecuarlo para que salga bien, este otro es difícil a veces de entender qué es lo que va a salir en la fotografía, y puede ser fácil o difícil encuadrarlo, ubicarlo y componerlo, entonces, cuando hablamos de producto nos referimos a cualquier artículo que usted quiera vender, dice aquí Mayra que sobre la noción del tiempo, ahorita sí, definitivamente pareciera que hemos perdido un poco la noción del tiempo, que ya no sabemos si este día es ayer o es mañana, pero si hay que tener presente que es día martes, que es nueve, que el jueves nos volveremos a ver, bueno, ustedes me ven a mí, ustedes no les gusta que yo los vea, por ahí Mayra encendió un ratito la cámara, logré ver, por lo menos de ahí los demás permanecen escondiditos, solo algo obligadito los hice encender la cámara para poderlos saludar por lo menos y ponerles ahí una buena nota. Y sí, ahorita estamos un poquito perdidos con el tiempo porque algunos pasamos bastante tiempo encerraditos y eso ocurre. Siempre me doy una vueltecita aquí por el chat por si hay alguna consulta, entonces hay que tener claro que la próxima semana es parcial, eso también, así que para Mayra que no, que ha perdido la noción del tiempo el próximo martes me parece que nos van a asignar el examen, eso sí no hay que perderlo de vista Mayra, hay que tenerlo ahí bien presente, no vaya a ser que el miércoles usted diga ah, hoy tengo el examen y pues le va a tocar que hacerlo diferido, así que bien, solo haciendo ahí la broma respecto al comentario, decíamos el producto es cualquier artículo que usted quiera promocionar, esto puede ser desde algo tan trivial como se me ocurre se me ocurre un cortabuñas por ejemplo que usted lo quisiera fotografiar y lo quisiera promocionar como parte de los artículos que usted vende en su tienda o su tienda en línea o qué sé yo hasta artículos tan sofisticados tan difíciles de fotografiar porque requieren de espacio requieren de pulcritud de buena iluminación por ejemplo un vehículo fotografiar un vehículo es una cosa fotografía de estudio me refiero por supuesto de ahí se va a tomar una foto para vender un carro en OLX pues ahí sale a la calle le toma la foto y sube esa foto pero ya de una manera publicitaria que es lo que estamos hablando pues ya requiere de una cosa bien ya sofisticada pues imagínense pues estamos hablando de vidrio en el parabrisas tiene que estar bien limpio ese vidrio la pintura pues tiene que estar nítida no tiene que tener huellas por ahí porque es algo que es una gran inversión que va a hacer el consumidor y también una gran inversión publicitaria la que se hace para para convencerle que vale la pena ir a gastar esos cuantos mil dólares puede ser desde algo tan trivial hasta un producto así bien bien rebuscado por así decirlo los temas para para el parcial son desde la unidad esta es la unidad número cinco entonces sería desde la unidad número cuatro desde ahí como dice como dice Dayana cabal desde ahí empieza el parcial número tres y como le decía les estoy juntando todas las 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 clases y creo que ahí en el classroom hay alguna que aparece fuera de del lugar creo que aparece en el periodo dos ya la voy a subir ahí en periodo número tres en el en el trabajo de clase creo que así les aparece esa pestaña ahí se la voy a poner para que tengan más directo exactamente cuáles son las las clases y que no haya no haya duda bien entonces eso es respecto al producto y en cuanto al servicio cuando hablamos de servicio y ahí digo es bien difícil elegir qué es lo que vamos a fotografiar porque servicios se me ocurre por ejemplo y tal vez no puede ser tan difícil de fotografiar servicios contables por ejemplo la contaduría no es un producto que nosotros podamos palpar que podamos ver y decir pues de alguna manera le toma una foto aunque no sea tan rebuscada como decía un vehículo al fin y al cabo usted sale le toma la foto lo mejor que pueda y ya ya tiene como promocionarlo pero un servicio ¿cómo hacemos? así un servicio no se puede palpar no se puede ver no se puede oler no se puede lamer si quiere decirlo también pues o sea me refiero que no es algo concreto es algo abstracto entonces ¿cómo fotografiar algo que no se puede tan siquiera ver? en este caso tenemos que recurrir a una serie de técnicas que requieren un poco más de imaginación digámoslo así un poco más de simbolismo por ejemplo hay una comera que dice que tiene problemas de conexión bueno en todo caso si no después puede consultar la grabación de la videoconferencia por si hay algo que no logró percibir bien entonces ¿qué me ocurre para servicios contables? pues fotografiar tal vez qué sé yo un libro donde se vean cuentas donde se vean números podría ser una salida bueno en cosas de negocios casi siempre un poco triado pero funcional todo el mundo lo ocupa porque todo el mundo lo entiende eso es un simbolismo bien directo cuando hablamos de negocios pues aparece el típico hombre con su corbata de traje y la señorita o la señora también ahí como una ejecutiva entonces ya eso nos da la idea de negocios y si queremos ofertar un servicio de ese tipo pues así sería servicios educativos por ejemplo entonces ahí donde salen algunos estudiantes con sus libros con mochilas o algo entonces no son ellos a los que estamos vendiendo la fotografía publicitaria y hace uso de ese recurso verdad que si es tangible porque no podemos fotografiarlo abstracto entonces ahí es donde hay que pensar y quizás la creatividad publicitaria en ese tipo de fotografía de servicios es que usted no ofrezca algo tan triado como los ejemplos que acabo de mencionar entre más uso le da ahí a esa parte creativa se le puede ocurrir algo todavía de mayor impacto y eso es lo que le interesa a la fotografía publicitaria entonces el elemento de juicio de la fotografía publicitaria es el aumento de las ventas o sea que lo que le interesa lo que le importa a la fotografía publicitaria al fin y al cabo no es que tan bien se ve lo que usted está promocionando que tan bien se ve si es un servicio pues las personas que salen generalmente las que salen bien vestidas y se ven bien peinadas como yo pues son las que probablemente vendan más que se ven bien bien bonitas bien elegantes pues aquí están ustedes viendo un ejemplo también veo ahí otros ejemplos ahí en mi pantalla por ejemplo Anita que cambió su foto de perfil lo primero que yo noté cuando se conectó tenemos buenos ejemplos como Adriana Arevalo también toda una reina de belleza hay otras reinas de belleza que van a ir surgiendo en el camino porque este año no tuvimos a la señorita comunicaciones pero la vamos a llegar a tener y ahí hay todas las que están conectadas son prospectos directos a que lo sean entonces a veces no necesariamente sea cómo lucen las cosas lo que puede vender ustedes van a estudiar algunos en la materia de publicidad yo no tengo en mente si turismo lleva materia relacionada a publicidad me parece que sí tiene que llevarla comunicaciones sé que lleva dos verdad entonces ahí le van a orientar sobre que hay una campaña publicitaria primero hay una idea desde ahí comienza a gestionar toda esta esta línea entonces eso a veces es lo que lo que logra levantar las ventas entonces sin embargo ya vamos a ver un ejemplo hay fotografías que si no están bien ejecutadas difícilmente van a vender y por eso es que le interesa y decíamos ahí en la diapositiva el elemento de juicio de la fotografía publicitaria son las ventas si la fotografía no ayuda a vender entonces es un dinero malgastado se le pagó al fotógrafo y y pudo haberse no contratado a nadie y no haber ejecutado eso y no había ningún problema Adriana José dice que eso es lo que pasa cuando se peina pues creo que se me da a mí también así que no no tenga problema entonces no dice Adriana que no llevan publicidad bueno qué lástima yo pensé que llevaban porque me sonaba que tendrían que llevar algo de de publicidad pero fíjense que en todas carreras se da esto si nos dieran todas las materias que necesitamos se nos hicieran más de del medio ciento de materias que vemos se nos hicieran un centenar de 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 materias en mi área pues de de la de la informática pues también se da ese fenómeno entonces es normal que que los alumnos después nos tengamos que rebuscar para complementarnos un poco entonces eso eso es normal siempre en cualquier carrera se van a abarcar algunas cosas algunas que están cambiando entonces van a ir quedando desfasada y nuestra responsabilidad como profesional es siempre mantenernos actualizados entonces pues les voy a dejar ahí de tarea a los muchachos de turismo que que mantengan esa línea de la actualización y de ir buscando más allá que yo sé que ustedes lo tienen a los tres compañeros que tenemos en este grupo les he visto esa buena disposición verdad y a los muchachos de comunicaciones pues por fuerza ahí llevan publicidad uno y publicidad dos así que quieran o no quieran ustedes están están comprometidos a esa parte así que ahí resumido esa esa diapositiva ni modo dice Eric pero es un beneficio para ustedes así que más le vale resumido lo que el objeto de estudio de la fotografía publicitaria es posicionar productos servicios y cuál es el elemento que le permite a la fotografía publicitaria saber si logró o no logró su objetivo es aumento de ventas logra aumento de ventas ha logrado consumición no hay ventas entonces ha fracasado la fotografía publicitaria así se se tiene ese parámetro ahora veamos qué tipo de fotografías publicitarias tenemos en una manera general tenemos fotografía publicitaria que se da en el empacado esta fotografía es la que a usted le aparece en los empaques de los productos que usted consume pongo un caso típico la caja de cereal la caja de cereal ahí le va a aparecer y voy a decir ahorita entre comillas una fotografía de un plato con digamos hojuelas de maíz y la leche que se está virtiendo ahí esa es una fotografía publicitaria de empaquetado o packing este tipo de de fotografía es muy crucial porque es la fotografía que la gente ve cuando va a comprar un producto entonces todo el empaquetado tiene que estar bien 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 hecho hasta donde yo logré comprender pues aquí tenemos una compañera sé que ya tienen que haber más tienen que saber pero no hemos tenido esa conversación si la tuve con una compañera que ustedes tienen aquí y tuve la oportunidad de conocer uno de 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 sus productos ella como como emprendedora me llamó a mí la atención el empaquetado que ella le dio a su producto y y por eso no es porque diga de que no 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 considere capaz a alguien solo que no se me ocurrió pues que cuando yo recibí ese ese producto fuera precisamente ella la que ejecutaba y la que creaba ese 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 producto y me llamó la atención porque lo lo ha hecho muy bien felicitarle a ahí a la compañera y a todos los que se animen con esa área de emprendedurismo la cosa es que hay que rebuscarse en la verdad y eso es algo que dignifica también al ser humano es muy importante la manera en que nosotros empaquetamos nuestro producto y a mí me llamó mucho la atención a eso y hasta le había puesto ahí el número de teléfono y toda la cosa según me acuerdo me acuerdo que lo tenía o el nombre creo que el número de teléfono y sí precisamente estoy hablando de quien escribió ahí había puesto creo el número de teléfono y eso es importante también a veces se nos olvida y estamos ahí muy concentrados que ponerle un logo que ponerle esto y lo otro y detallitos como ese donde nos pueden hacer los pedidos y poder seguir alimentando la venta se nos olvidan entonces las empresas ponen le ponen mucho cuidado al empaquetado los paquetes que usted ve bonitos le parecen más atractivos y ese producto usted lo quiere consumir y yo se los digo porque a mí me pasa de repente he visto yo cajas o bolsas de algunos productos que no me llaman la atención pero de repente alguien me dice ella probaste tal tal marca o tal producto no 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 lo he probado y cuando me doy la tarea de hacerlo a veces son productos muy buenos y solo porque han ejecutado mal la parte del del packing no significa de que sean malos productos pero pero sí se le da mucha importancia a eso porque yo sé que ustedes lo han vivido como consumidores entonces sí ya finalizando la clase Adriana pueden empezar a poner ahí también lo que ustedes se dedican para promocionarnos la cosa es que nos tenemos que echar la mano unos con otros porque así vamos saliendo adelante entonces sí puede hacerlo después ahí puede promocionar en el chat sus productos entonces decíamos la fotografía de empaquetado es importante no puede ir ahí una fotografía mal ejecutada tiene que estar bien y tan es así tan es así que la fotografía de empaquetado tan artística y tan bella como ha podido ser en algún momento ha ido siendo sustituida por una fotografía artificial algo que realmente no hay fotografía observe ahora por eso pongo el ejemplo del cereal ve ahí el empaquetado de las hojuelas de maíz ya no tiene necesariamente una fotografía real es una fotografía creada entre dimensiones por eso con algunos compañeros que están conmigo en otra materia estamos dando profundidad no tan menos profundidad por lo menos la idea de la importancia que tiene el dominio del 3D ¿verdad? y cómo componer imágenes porque está mucho digamos en tendencia y es algo que está vendiendo bastante entonces si ven en el empaquetado ya no es la foto real del producto la que usted está viendo es una imagen creada de manera tridimensional para que las cosas luzcan perfectas y sobre eso vamos a hablar a continuación entonces es muy importante la fotografía de empaquetado otro tipo de fotografía que tenemos son las vallas publicitarias y aquí en Globo otro tipo en inglés esto le llaman billboard o los los británicos le llaman hoarding aquí tenemos otro tipo de fotografía porque las de las vallas publicitarias son como las que yo pongo acá de ejemplo de esta panadería que he observado yo que te ha tenido un montón de crecimiento parte de ello ha sido todo esto esta estructura visual que tiene su logo y todo no es como iniciaron hace unos años han ido evolucionando eso hace de que se le dé más empuje y a tal punto que ya no me pareció extraño de que de repente aparecieran ya acá en la zona de Sonsonate no es que le esté haciendo publicidad pero también te voy a poner algo de de lo que vemos aquí en el país una valla real entonces y si vemos pues ahí hay esa combinación de fotografía con arte arte digamos de ilustración porque aquí tenemos una fotografía que es una una oreja una orejita de pan y por acá tenemos creo que le llaman rodillo si me equivoco me avisan por favor tal vez yo creo que Mayra me puede ayudar ahí este no no es real se nota que es artificial ha sido construido en tres dimensiones o a veces puede ser en dos dimensiones pero se le da esa esa ese volumen para que parezca en tres dimensiones pero ahí ese es un arte ya más de ilustración y aquí tenemos la parte fotográfica entonces las vallas publicitarias son estas y esta publicidad grande que tenemos en las calles en las carreteras que también se le conoce como gigantografía porque son son material publicitario bastante grande ahora hay otro que no es tan grande tenemos por ejemplo los MUPI en español le deberíamos de llamar marquesina que es el el mueble urbano para la presentación de información y tenemos el OPI cuando estas marquesinas son iluminadas objeto publicitario iluminado y tenemos la cartelería que tiene un tamaño todavía más pequeño como las banderolas deberíamos de decir pero nosotros decimos acá banner como que habláramos en inglés y tenemos los tabloides que ya habíamos hablado de ellos en clase como los los valores a veces están en las aulas y ese es un tamaño tabloide es un tamaño más pequeño todo ese tipo de fotografía la podríamos catalogar ahí como como valla publicitaria tenemos otro tipo de fotografía que son las revistas ya me confirmo aquí Mayra que si es un rodillo tenemos las revistas que son toda aquella fotografía que va a parar a ese tipo de 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 material que tiene elementos de artículos y todo eso pero también tienen publicidad y los periódicos entonces aquí la publicidad va en el sentido del tema de la revista y de los espacios designados dentro de ella así mismo en los periódicos en el periódico hay espacios designados para la publicidad por ejemplo en la primera plana es una cantidad enorme de dinero la que probablemente le estén cobrando por anunciarse en primera plana o en la contraportada también hay empresas que compran toda la contraportada y ahí ponen su publicidad entonces también es otra forma de publicidad y que la fotografía está inmersa en ella ¿cómo hacer fotografía publicitaria? pues la fotografía publicitaria es 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 un arte que está se conforma un equipo de profesionales que nos dan un producto final y eso es lo que nosotros ya vemos pero todo ese trabajo viene de unas directrices de una parte superior de esta pirámide que coloco yo acá en esta diapositiva todo todo inicia de la empresa cliente es decir aquel que necesita publicitarse ya sea un cliente que tiene productos que vender o servicios entonces este se acerca a una agencia de publicidad y ahí hay un director de arte él está en comunión con la agencia y con el cliente para concebir cuáles son las ideas que el cliente tiene o quiere o necesita desarrollar y ya estas empiezan a ser desarrolladas aquí en la agencia publicitaria y hay un fotógrafo que ejecuta esta fotografía publicitaria puede ser contratado o puede ser también parte de la agencia publicitaria que en actualidad se está dando mucho eso de la fotografía tomamos aquel tema de Ouija y también el tema de Greg Marinovich de Ouija porque él era un fotógrafo independiente y le pagaban por el trabajo que hacía y de Greg Marinovich en la película que vimos porque él inició así con un fotógrafo independiente y el el periódico le pagaba por el trabajo que hiciera entonces también se da mucho eso acá también en la fotografía publicitaria acá las líneas de trabajo inician en un documento que se llama briefing que ahí está todo cómo se va a desarrollar y la campaña publicitaria que está desarrollándose de lo cual es parte la fotografía publicitaria acá por el director de arte con la agencia publicitaria inicia la parte creativa concibe la idea que le da el cliente y empieza aquí la parte creativa acá se toman decisiones de qué hacer cómo hacer cuándo hacerlo etcétera y acá al final tenemos ya el producto fotográfico ya propiamente dicho que retoma todas las ideas que han venido desde ahí arriba esa es la manera en la que se construye la fotografía publicitaria ahora veamos qué diferencia tiene este tipo de foto de fotografía con la fotografía periodística sucede que usted como consumidor podrá notar que necesitamos o a veces no necesitamos a veces a usted se le ocurre o se le apetece comer algo comprar algo lo hace por cuenta propia pero en otros casos usted ve una imagen y cuando la ve le dispara esa necesidad de consumir entonces usted podría ver algo como esto y yo sé que estamos acostumbrados a ver algo como esto cuando lo vemos y a quienes le gusta la hamburguesa algunos no sé que no eso es solo un ejemplo pero para quienes le gusta pues le puede parecer apetecible y ve esa carne tan jugosa en su punto ese pan que se ve tan pulcro tan sano ese ajonjolí que está muy bien esparcido por todos lados etcétera entonces cuando usted ve esto y si es amante a las hamburguesas pues directamente aunque no sea una necesidad directa de su apetito que se haya organizado en su cerebro cuando usted ve esto se le puede disparar y usted ve ahí el pepiní o la salsa todo está tan tan bien apetecible que directamente usted dice se me antoja una hamburguesa y si usted no hubiese visto esto tal vez hubiese terminado comiendo otra cosa pero por eso está la publicidad para eso está para incentivarle el consumo el problema es que cuando usted llega a la a la hamburguesería digamos usted llega y ya pide su hamburguesa y todo y como se la dan envuelta y todo y en todo lo que usted la empieza a desenvolver le quita todo el forro y ya usted encuentra algo como esto ya pues probablemente no tenga la misma hambre que tenía antes me imagino que a a Wendy ya se le quitó el hambre ella dice que le dio hambre pero ahora con así segunda fotografía tal vez ya no ya no tenga la misma hambre que antes y si Mayra yo también ya estoy esperando que después de la de la de la videoconferencia también ya voy a ir a buscar mis frijolitos con huevito ya compramos el pan francés y todo a veces ustedes lo van a escuchar que pasa por aquí el panadero por eso es que no no consigo que me digan que no que les da pena encender el micrófono que la cámara no porque ya sabemos que estamos en casa y aquí estamos en confianza y y ya vimos que si de repente tenemos problemas de internet todo tiene solución así que para el próximo ciclo porque así nos va a tocar que arrancar el próximo ciclo hay que aprovecharlo hay que seguirle adelante sé que algunos tenemos un poquito de de inconveniente ha sido una cosa difícil pero hagamos el esfuerzo hagamos el esfuerzo yo siempre les he dicho va a valer la pena después cuando usted esté recibiendo el título y diga vaya todo lo que me tocó que pasar para llegar hasta aquí a todos nos ha tocado que vivir algo algo de una u otra manera en nuestras carreras yo he vivido lo mío también y y si me pongo a contar pues no salimos del tema verdad pero no ese es el objetivo pero sí va a valer la pena el esfuerzo ya va a haber yo estoy también poniendo de mi parte sé que tengo dificultades como docente de repente y esto cómo se los explico verdad el día jueves yo voy a hacer mi mayor esfuerzo por cómo explicar cómo hacer fotografía publicitaria y así verdad cada quien lo hace desde a su manera y yo mi recomendación es aprovechemos aprovechemos porque pienso de que esto también ha dado grandes aperturas más de poco se unió el compañero Marvin creo yo que él todavía está laborando me imagino suponer que sí entonces probablemente a personas como él en su trabajo yo lo veía a veces cansado en clase y todo yo solo lo veía y decía que bien que siempre está en clase está haciendo su esfuerzo lo mencionó a él pero así podía mencionar a cualquier otro compañero cada quien vive sus limitaciones sus esfuerzos y todo y hay que hacerlo ya van a ver que vamos a salir victorioso de todo esto si se escucha el gallo se escucha cuando pasa el pan el que anda vendiendo las verduras así que no hay problema cuando cuando quieran darme una opinión y si no la quieren hacer por el chat la hacen por micrófono yo encantado tengo datos de no escucharlo entonces teníamos acá la fotografía publicidad y realidad cómo me la espero y cómo me la sirven y esto es algo bastante común pero a a la fotografía publicitaria pues sí le interesa le interesa mucho que que las cosas se vean como como deberían ser no como son en cambio miren y esto lo pongo para que veamos la diferencia con la fotografía la fotografía fotoperiodística el fotoperiodismo perdón que ahí las cosas sí tienen que ser como son en cambio acá no estamos comprometidos acá las cosas tienen que lucir como desearía y y se esperaría que que luzcan si usted observa ahí se acerca un poco a su pantalla aquí el tomate hasta tiene algunos puntitos así donde se ve que está fresquecito pues es un tomate cortado en el día la lechuga no se ve para nada oxidada se ve bien bien hasta pareciera de mentiras y y eso es lo que sucede en la fotografía publicitaria se vale de todo y por lo tanto usted podría utilizar una lechuga creada de manera artificial con componentes plásticos para usarla para fotografía y no hay ningún problema y de hecho así se trabaja así se maneja los profesionales que se meten en esto imagínense no voy a mencionar empresas pero todas estas empresas que venden hamburguesas no están dispuestas a dar poco dinero por tal de de ver incrementar sus ganancias dan mucho dinero a quienes les hagan esta fotografía entonces ellos recurren a un montón de artilugios y no importa que las cosas al final no son ni comestibles pero así como están desembolsando las compañías así ellos están comprometidos a que las cosas se vean tal cual entonces estos profesionales que reciben miles de dólares para hacer una fotografía como esta tienen acceso a mandar a hacer incluso la lechuga de forma artificial para que no se oxide y que dure las horas que 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 se prolongue la sesión fotográfica pues la lechuga se mantenga intacta no hay otra manera más que que sea artificial y para colocar aquí la mayonesa pues lo hacen como que se tratara de de un artista colocando ahí sus piezas de su pintura ¿verdad? colocando las cosas en el lugar ¿verdad? para esto se usan guantes se usan herramientas se usan pinzas para colocar de hecho la jonjolí se suele colocar de esa manera con pegamento y se va colocando con pinzas para que esté en el lugar que deba de estar y que no se vea que hay partes donde no tiene ajonjolí por ejemplo el pan si es posible y y si se hace de forma artificial pues bienvenido sean eso no no interesa la cosa es que no tiene que verse arrugado tiene que verse nítido y tiene que verse del color tal que no se vaya a ver quemado o que se vaya a ver crudo por ejemplo en el caso de la hamburguesa que así se le llama a la torta de carne así le llama el norteamericano la hamburguesa a veces tiene hasta componentes tóxicos algunos le echan una especie de laca para que se vea jugosa a veces está hasta cruda no necesita estar en su punto porque a pase de aceites o de grasa de laca puede darse esa textura como que está bien jugosa bien cocida y así etcétera por ejemplo el tomate que se le ven esas gotitas se suele usar glicerina porque es un líquido que es un tanto más viscoso entonces se combina con un poquito de agua y se le rocía con algún atomizador o si es posible se le colocan ahí las gotitas para que estén cada una en su lugar y si ustedes detallan la fotografía está todo cabal milimétricamente bien idealizado vamos por acá los comentarios por si hay alguna pregunta ah si eso si que cuando cuando me van a de toser apago el micrófono y si es posible la cámara para que ustedes no me vean toser y después no me vayan a poner el dedo con el ministerio de salud correcto de hecho por ahí nos decía Dayana en la pizza le ponen un resistol al queso y gracias que me lo recordó porque por eso pongo el ejemplo del cereal la leche que usted parece que es leche lo que usted ve en la fotografía del cereal que se le ha aplicado a las hojuelas pues realmente es resistol como ella dice es pegamento porque es más viscoso y le permite colocar las hojuelas donde usted quiere que estén y que ocurre si usted si usted ocupara leche si usted ocupa leche pues las hojuelas y voy a quitar esto un ratito porque al ver la segunda hamburguesa se le va a ir el hambre a los que ya les dio hambre entonces si usted pone leche de verdad sobre las hojuelas estas se van a empezar a humedecer y ya no se van a ver tan crunch como dicen tan crujientes y tan bien colocadas se van a hundir se van a empezar a poner aguaditas entonces eso no se ve apetecible para nada apetecible es más a algunos no les gusta comer el cereal de esa manera tan aguado les gusta que sea un tanto más crujiente entonces por si acaso entonces mejor ponerlo así crujiente y que se vea apetecible y que no se vea aquello tan tan aguado como se ve ese pan de la hamburguesa que estamos poniendo acá en la en la diapositiva entonces interesante lo que decía ah correcto ahí nos decía también Alejandra hay un este canal de ideas en cinco minutos a veces ponen cómo hacen la publicidad y si ya lo vieron pues que bien y si no pues yo de hecho a mí se me escapó anexárselo de una vez aquí en el enlace de la videoconferencia pero le voy a poner también este video donde explican cómo hacen algunos de estos trucos ah bueno Marcelo lo vio en inglés porque él lo vio en el canal Five Minutes Craft entonces I'm sorry Marcelo nosotros no sabemos es un detalle pero gracias por compartirlo es broma ah también también Anita también ella lo vio en Five Minutes Craft o sea muchas gracias ahí excelente es broma mis queridos alumnos compañeros solo para que la pasemos un ratito menos bien entonces decíamos la diferencia del fotoperiodismo en la fotografía publicitaria está precisamente acá en el fotoperiodismo a usted le interesa relatar contar evidenciar la realidad en cambio en la fotografía publicitaria usted no está comprometido con esos detalles a usted lo que le interesa es vender en cambio la fotografía la fotografía periodística no debería alterar la verdad pero ya vimos que algunos lo hacen vimos en el caso de Ouija que lo hacía y en la actualidad pues no vamos a decir que no se hace si alguien tiene la oportunidad lo más seguro es que lo haga la cosa es de que también las noticias tienen su manera de vender y las malas noticias son las que más venden gracias por la comparación Marcelo dicen por ahí bien este así que a partir de esta diferencia que estamos estipulando acá podemos acotar ahora que el fotoperiodismo está comprometido con la realidad esta fotografía está comprometida con la realidad en cambio la fotografía publicitaria no está comprometida con la realidad y qué sucede si es una realidad porque las hamburguesas existen ahora el detalle es que es una realidad construida porque si bien la hamburguesa existe pero voy a hacer que exista a la manera en que yo quiero que exista entonces ahí es donde podemos decir que la fotografía publicitaria es una realidad construida para construirla de la manera en la que a mí me permita vender que es lo que me interesa bien y ahora vamos a otro tema que lo voy a complementar el día jueves ya en un entorno un tanto más real un estudio sencillo ¿verdad? pero que tiene las herramientas que hubiésemos visto allá en el estudio de la universidad y para que tengamos una clara referencia de cómo se maneja todo este equipo publicitario ya en un estudio de fotografía y también el sistema de iluminación el estudio de fotografía puede ser tan complejo como puede ser tan sencillo como queramos no importa en realidad el espacio el espacio está determinado por el tipo de fotografía que usted va a realizar entonces usted puede tener este gran espacio bien nítido bien pulcro puede tener todas estas herramientas toda esta iluminación como podría no tener nada de esto y apartar un ratito ahí solo tiene una habitación solo tiene su cama apartar un ratito ahí la cama poner una mesa y también ahí puede hacer fotografía publicitaria podemos tener dimensiones extraordinarias como esta que yo pongo de ejemplo que es extraordinario pues hasta ventilación artificial hasta hay una refrigeradora ahí porque si vamos a hacer fotografía publicitaria y van a haber modelos o va a haber gente que va a estar ahí colaborando o que va a salir en las imágenes también pues es importante que yo los mantenga hidratados que tengan su estómago completo porque la cosa es de que si voy a fotografiar modelos imagínense que ande con hambre si ande con alguna preocupación con alguna pena como el hambre que es una necesidad vital eso se ve en expresión facial entonces no me puedo permitir fotografiar a alguien así tengo que mantenerlo sano contento armonioso y es válido que tenga espacios donde estas personas puedan descansar o puedan alimentarse un poco por lo menos beber un vaso de agua pueden ser también estudios tan versátiles como el que pongo aquí en pantalla y digo versátil porque acá tenemos un espacio en el que podríamos fotografiar personas o también productos o espacios acá en este otro costado izquierdo donde directamente fotografía de producto a la fotografía de producto es llamada fotografía de bodegón es aquel tipo de fotografía que tiene su meta su objetivo fotografiar directamente la los elementos de artículos productos que son físicos y que tienen un tamaño relativamente pequeño por ejemplo fotografiar un celular fotografiar si es de moda fotografiar un lápiz labial como decía un corta uñas ponía ese ejemplo fotografiar también verduras si es algo relacionado a la industria alimenticia puedo fotografiar verduras son cosas pequeñas eso lo puedo poner en una mesa pongo por ahí algunas iluminación y ya poner mi cama y hacer la fotografía precisamente sobre esto es lo que voy a efectuar el día jueves fotografía de bodegón y también pueden ser espacios reducidos pueden ser espacios reducidos y voy a fotografiar a una persona por ejemplo este estudio es para fotografía de retrato entonces yo necesito fotografiar a una sola persona o a lo sumo dos que me caben en un espacio como este pues ahí yo los puedo ubicar y los puedo fotografiar ahí están montados los fondos blanco si quiero desenrolo el verde un fondo negro tengo instalada iluminación puedo tener instalado trípodes para hacer la iluminación artificial de la fotografía insisto esto es otro tipo de fotografía fotografía de retrato este espacio me viene bien no importa que sea pequeño y otro tipo de espacios que tienen la versatilidad pero en cuanto a iluminación si yo tengo ventanales entonces puedo aprovechar también la iluminación artificial al lado derecho tenemos ventanas aquí el fotógrafo está aprovechando esa iluminación natural perdón la iluminación natural y puedo aprovechar al mismo tiempo la iluminación artificial de aquí al otro lado también tiene alguna parte del equipo para iluminar de forma artificial entonces es importante que elijamos el lugar adecuado según la necesidad que nosotros tengamos bien ¿qué elementos debemos tener en un estudio de fotografía? ya veremos que si es una gran inversión pero algunas cosas se pueden ir consiguiendo de una u otra manera esta perspectiva de los elementos que necesitamos en un estudio de fotografía es una perspectiva made in Christian Morales no lo vamos a encontrar en algún libro de texto es la manera en la que yo concibo que un estudio de fotografía debe de primero pensarse y después elaborarse yo pongo como base elegir uno de los pilares elegir el tipo de fotografía al que uno se va a dedicar ya vimos que no es lo mismo fotografía de bodegón que requiere ciertos espacios ciertos materiales que la fotografía de retrato que también puede ser otro tipo de espacio y otro tipo de iluminación incluso entonces primero tener claro qué tipo de fotografía voy a hacer hablando de publicidad el otro de los pilares que me va a servir para ir sosteniendo todo lo que está relacionado a fotografía publicitaria es el presupuesto y este es un elemento no tangible directamente porque hablamos de dinero si es tangible porque podemos tocar monedas podemos tocar billetes pero es intangible porque al fin y al cabo el dinero es un concepto hay monedas que no existen de manera virtual como el bitcoin son monedas digitales que no necesariamente usted las manipula en físico entonces el presupuesto es una cosa que también usted le tiene que poner atención porque le va a servir para sostener otros elementos que voy a enumerar a continuación por ejemplo pongo acá el presupuesto como base porque gracias al presupuesto usted puede decidir también cuál es el mobiliario y equipo fotográfico que puede permitirse comprar o adquirir entonces eso se lo determina el presupuesto por eso pongo el presupuesto como base también el presupuesto nos ayuda a determinar acá en este costado bueno antes de rellenar este segmento el espacio físico que usted utiliza para o que va a utilizar para hacer fotografía publicitaria está delimitado por todo lo que he dejado abajo por eso lo lo explico así el estudio de fotografía para establecer el espacio físico usted tiene que saber qué tipo de fotografía va a tomar o va a ejecutar para establecer el espacio físico también tiene que saber de qué mobiliario y de qué equipo va a disponer para 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 ejecutarlo entonces es importante que lo vayamos estableciendo de esa manera esta es mi perspectiva y si usted tiene definido esto es porque tiene definido el presupuesto entonces si tiene definido el presupuesto acá también eso va parte del espacio físico esto le va llevando poco a poco hasta ir aquí arriba bien ahora otro de los elementos que tenemos que considerar es el software el software pues no me ayuda al espacio físico por eso no lo pongo encima el software no me limita no es si qué tipo de equipo o mobiliario tengo de fotografía por eso tampoco lo pongo acá encima el software lo pongo sobre el presupuesto porque el presupuesto sostiene a este otro elemento que a veces se nos escapa y se nos olvida tomarlo en consideración entonces hay que recordar que el software nos ayuda mucho a la postproducción y también a la producción por ejemplo cuando estoy tomando fotografía en estudio habitualmente instalo una computadora y hay un software que está recibiendo las imágenes que estoy tomando con la cámara entonces ese software pues tiene un costo por eso lo estoy poniendo acá como presupuesto y me está auxiliando a hacer todo lo demás otro tipo de software por ejemplo ya vimos de que hay aplicaciones en la en la play store o en la app store que me auxilian a hacer las tareas fotográficas entonces también si yo voy a ocupar una aplicación en el teléfono tengo que considerar el software porque ahora depende de qué tipo de publicidad usted va a hacer puede permitirse tomarse fotos con teléfono a veces yo lo hago hay clientes que no están dispuestos a pagar ciertas cantidades de dinero y entonces puedo utilizar mi teléfono y así les tomo la fotografía me auxilio un poco de software y ya va una fotografía un tanto decente y si no es lo sumamente bien elaborado y tan rebuscado pero recuérdense que el presupuesto ha limitado al cliente y entonces a veces tan siquiera necesito utilizar una cámara para que la voy a estar desgastando más para un cliente que no necesita algo como eso y también se da bueno al menos a mí se me da espero que a ustedes se les dé también en sus trabajos que hay gente que deposita la confianza en uno y no quiere que nadie le trabaje más que uno pero no está dispuesta a soltar cierta cantidad de dinero entonces podemos recurrir a algo como eso hoy la tecnología nos permite hacer buenas fotos desde el teléfono celular y así lo han estado haciendo ustedes y así lo van a hacer en el parcial y dependiendo cómo vayamos haciendo estableciendo cada uno de los mecanismos que usamos para obtener esa fotografía podemos tener excelentes resultados muy buenos resultados ahora una fotografía publicitaria que va a ir a parar a una valla publicitaria ahí sí ya no la voy a hacer con un teléfono celular pero si hay clientes que necesitan para redes sociales y no van a pasar de ahí y esas imágenes no la van a ocupar para otra cosa entonces con el celular es más que suficiente ya vimos que tenemos con 72 píxeles por privada representamos bien en el ambiente web entonces miren ahí no necesitamos mucho ahora si usted quiere para promoción en redes sociales pero también va a ir a parar a una campaña publicitaria que incluye vallas publicitarias y otras cosas más salir anuncios por la televisión por revistas por periódicos ahí sí ya no no me lo puede hacer con un teléfono porque van necesitar una mayor calidad y también es porque están dispuestos a pagarle mucho más entonces va a seleccionar usted su mejor cámara y así va a tomar la fotografía entonces el software puede auxiliarles muchísimo y las aplicaciones para celulares ya vimos que tienen más opciones que no nos dan la aplicación normal que tiene el celular pero ya vimos que también el celular restringe hay celulares que me dan ciertas posibilidades como por ejemplo las posibilidades de obturación celulares que pues ni modo me da poquitas o incluso hasta podría no darme el acceso al obturador entonces interviene otro elemento que no se puede comprar por eso lo pongo así un tanto aislado pero va de la mano con todo el proceso de la conformación del estudio de fotografía es la creatividad es algo que usted no puede ir a comprar a la farmacia por favor un litro de gel y 50 centavos de creatividad porque voy a ir a tomar una fotografía entonces es algo que es un ejercicio que tiene que hacer después de esta materia a mí me gustaría ver si usted ha seguido explorando y explorando y que tome más de fotografía porque esto es una parte pequeña de todo lo que se puede abarcar y después de esos cursos que sigue explorando porque tampoco van a ser suficientes ya nos decía ahí ese fotógrafo francés necesita estar disparando y disparando y disparando para lograr pulir ese ojo fotográfico entonces ya con todo esto ahora sí ya puedo decir sí ahí podríamos decir que ya está completo el estudio de fotografía hemos asentado miren todas las bases las piezas de este rompecabezas para conformar esto que le llamamos estudio de fotografía esta es mi perspectiva se las comparto esta tarde de cómo elaborar nuestro estudio de fotografía o qué elementos tenemos que considerar el día jueves vamos a evidenciar un poquito de cómo está conformado un estudio de fotografía y qué materiales o mobiliario debemos disponer y para irnos despidiendo en esta oportunidad avanzamos a este tema con el cual sí con el cual nos despedimos este es el último tema de esta jornada es el equipo necesario para adecuar el estudio de fotografía para ello vamos a empezar por la parte de la iluminación y como vamos a hablar de iluminación y el equipo de iluminación que se ocupa hablemos de las fuentes de iluminación tenemos dos fuentes esenciales la fuente natural que ya la habíamos mencionado y la fuente artificial la fuente natural pues nos la da el señor sol para él nos da la fuente natural y obviamente es para cuando vamos a fotografiar de día y también de noche pero si está allá en otros países que son las nueve o diez de la noche y todavía hay un sol como cinco de la tarde entonces está bien y tenemos la iluminación artificial que es la cualquier fuente de iluminación artificial una lámpara de plano una lámpara de escritorio una bombilla de techo un flash las luces de estudio que las vamos a estudiar el día jueves todo eso es importante en la iluminación y todo eso va incluido y también decíamos puede hacer un híbrido usted puede utilizar luz natural y también luz artificial al mismo tiempo la luz artificial se divide en continua y discontinua ¿cuáles son las continuas? la que probablemente usted tenga ahorita ahí en la habitación donde se encuentra encendida a menos que esté a oscura de lo contrario esa luz que le provee iluminación de noche esa es una luz continua es decir aquella luz que no se está encendiendo y apagando acá como una vela por ejemplo si una vela se puede apagar ¿verdad? pero el objetivo no es estarla encendiendo y apagando encendiendo y apagando usted la enciende y ya le provee la luz que necesite por el tiempo que requiera o hasta que se le acabe el material inflamable un billo igual hasta que ya lo deja de utilizar usted lo apaga igual en la lámpara etcétera en cambio la luz artificial discontinua como los flashes solo me dan un destello no están continuamente encendidos son discontinuas como las luces estrobocópicas las luces de estudio que vamos a evidenciar el día jueves y la luz natural pues es una amalgama de las dos veamos ahora la luz artificial que vemos estudiando solo la luz artificial decíamos tenemos la continua y la discontinua la continua bueno esto ya se los aquí para que les quede a ustedes más desglosado para eso les incluí esta otra esto ya lo me lo voy a saltar para para aprovechar el tiempo y el objetivo de esta diapositiva más bien es porque yo se las comparto y ya lo pueden leer ahí detenidamente ya vi yo esos ejemplos ahora la luz artificial que se usa en estudio generalmente son equipos similares a estos no son exactamente estos la imagen que tenemos ahí en pantalla es porque es la que utilizaríamos en la universidad y es un equipo igual al que yo voy a utilizar el día jueves un equipo igual que este de la marca Speedotron este equipo pues tiene unas diferentes charolas y cada una tiene una función principal perdón definida hay una luz que es una luz principal es una charola más grande hay una luz de relleno que es una charola un poco más pequeña y hay otras dos como lo ven aquí en esta imagen hay otras dos una es de fondo y otra es le conocen como luz de efecto y tienen otros nombres tenemos la fuente de alimentación energética de estas luces aquí nosotros configuramos como venimos las luces básicamente consiste en un interruptor que encendemos y apagamos voy a poner aquí de frente un interruptor que encendemos y apagamos si queremos que las luces se disparen todas con la misma potencia o distribuidas entonces si son todas con la misma potencia vamos a poner acá donde dice symmetrical si es distribuido en asymmetrical y aquí van conectadas las cuatro luces esta es una luz piloto que nos indica cuando ya las luces están listas aquí conectamos la fuente de poder aquí conectamos un cable que va a sincronizar a la cámara para que cuando usted dispare y reciba la información en este cajón electrónico y mande el destello a las luces si es de manera inalámbrica yo lo voy a hacer de manera inalámbrica el día jueves hay otro equipo que se le conecta acá entonces también vamos a ver ese equipo el día jueves bueno esto es para retear un poco el cableado energético y acá es por si queremos ocupar toda la potencia o la mitad de la potencia en mi caso el equipo que voy a usar el día jueves tiene una potencia de 400 entonces si la ocupo toda lo paso a full como se ve en esta palanca y si quiero la mitad de la potencia la pongo en half eso es la intensidad de la luz que tan fuerte es la luz del destello que usted va a dar cuando se ocupa de manera simétrica que las luces son iguales con la misma potencia hay una tabla a un costado de ese cajón electrónico que le dice cómo va a ser la distribución solo para que tengamos ahí las ideas no es que sea tan crucial esto en este momento y para los muchachos de comunicaciones pues si va a ser crucial pero allá en la materia de fotografía publicitaria bien el equipo adecuado para la fotografía son todos los dispositivos y aparatos que nosotros ocupamos para la producción de fotografía entre el equipo necesitamos cámaras necesitamos trípodes esto ya lo conocemos necesitamos flashes necesitamos sombrías estas las vamos a conocer el día jueves y por ejemplo esta sombría que ven acá tenemos dos tipos básicos de sombrías esta se llama reflectora la luz sale aquí donde indican estas flechas hacia la derecha entra la sombría y la sombría tiene un material reflectante que obviamente refleja la luz hacia el otro lado entonces si yo voy a tomar una foto usando esta sombría al sujeto lo voy a poner aquí a la izquierda entonces se refleja la luz en la sombría rebota también se le llama luz de rebote rebota y cae hacia el sujeto que lo tendríamos al lado izquierdo en cambio hay otras sombrías que son más traslúcidas no tienen este forro negro y entonces son unas sombrías que la luz atraviesa la sombría y entonces el sujeto lo tenemos al otro lado a la derecha ¿por qué usar sombrías? porque eso hace de que la luz la intensidad de la iluminación sea más difusa y no sea tan dura y no nos genere sombras tan pronunciadas tenemos reflectores y tenemos difusores los reflectores nada más es un material reflectante que me permite rebotar la luz yo hago que la luz incida sobre este material y rebota la luz y va a parar al otro costado donde se encuentre el sujeto o sea lo voy a poner la luz en sentido contrario al sujeto rebota en el material y el material si tiene que estar de cara al sujeto para que lo ilumine entonces la luz es de una manera indirecta no le da a usted luzazo directo a la cara del sujeto no es para que evitar dejarlo ciego estas luces no le van a generar eso pero es para evitar unas sombras muy pronunciadas y que la luz sea muy brillante digamos frente a la piel del sujeto o cualquier otro elemento como un producto ya que hablamos de fotografía publicitaria el equipo electrónico de luces ya lo presentamos y tenemos por ejemplo los snuts o conos que se le ponen en frente a los equipos de luz para puntualizar la luz y que no se esparza para múltiples direcciones si fuera el caso entonces si no tuviera este snut la luz iría digamos en esta dirección iría en esta dirección iría acá iría para el frente etc eso es si no tuviéramos este snut pero en este caso que tenemos el snut la luz sale un poco más directa y más puntualizada por acá por este hoyito que nos va a quedar aquí se ve blanco porque en ese momento la luz fue encendida entonces se ve blanco y usted puede puntualizar para que la luz se dirija directamente hacia un segmento este tipo de elemento el snut puede servirnos bien cuando estamos haciendo por ejemplo ese tipo de fotografía de pintar con la luz porque si usted quiere iluminar nada más una parte de cierto sujeto entonces le puede poner un snut y por eso yo en videoconferencia les dije pueden hacer una especie de conito o de cilindro para focalizar la iluminación que vaya a dar directamente donde usted quiere si no la luz se va a ir para toda la habitación luego tenemos fondos los fondos son cualquier pieza artística o material de ciertos colores que usted le puede poner atrás de los sujetos y tenemos los bookends estos son de mis favoritos porque con estos podemos hacer ciertos efectos de iluminación en este caso el bookend está reflejando la luz acá y le da al sujeto al lado derecho de él al lado izquierdo de nosotros o sea que la está reflejando en en la dirección entonces genera ciertos efectos al hacer ese tipo de rebotes y también uno de mis favoritos es utilizar el bookend pero para atrapar la luz y evitar que llegue a otra zona por ejemplo si yo pusiera acá una una fuente de iluminación aquí está brillando digamos ahí está puesta en un trípode entonces si yo lo pusiera acá la luz se va a dirigir en esta dirección y aquí yo estoy evitando que la luz llegue al sujeto porque aquí la está bloqueando el bookend pero para qué voy a poner una luz si al final la estoy bloqueando ah bien esto se hace para cuando yo digamos no quiero que esta luz le dé al sujeto pero si esta luz se vaya para allá atrás y me ilumine aquí en el fondo entonces la iluminación podría venir a parar aquí en el fondo y el fondo quede iluminado pero el sujeto no entonces eso va a depender de cómo ubique yo el bookend esa es la manera en la que se ocupa no sé si hay alguna duda algún comentario alguna duda queja o chambre si lo hay me gustaría que abrieran el micrófono ya no chat mejor quiero oírlo porque ustedes me dejan acá como que es monólogo esto no sé si hay alguna duda jóvenes o todo claro vaya entonces si no hay dudas para despedirnos quiero ver vamos a pedirle a quiero ver quiero ver yo creo que casi todos han estado participando en las evaluaciones que tuvimos verdad pero le vamos a pedir a Sofía Stephanie le vamos a pedir que nos diga qué es lo que hemos aprendido este día ya cuando ella nos regale las conclusiones pues vamos a dar por concluida esta clase y nos vemos el día jueves así que Sofía Stephanie no importa que ande el panadero ya dijimos de que ahí anda haciendo bulla y todo pero es normal todos estamos así así que Sofía Stephanie se me durmió me gustaría que me regalara las conclusiones de esta clase ¿Qué hemos aprendido? Buenas noches Buenas noches ¿Me escuchas? Por lo que hemos visto el día de ahora prácticamente hemos estado oyendo lo que es algunas este bueno métodos de fotografía como algo que estuvimos recalcando que era el del periodismo lo que reflejaba la fotografía periodística y también habló sobre este los otros métodos de fotografía y como ahorita hemos estado viendo también los conceptos y los instrumentos importantes acerca de la fotografía y algunos instrumentos que vamos a ver el día jueves que nos estaban mencionando que la verdad se me hizo bastante interesante porque eran instrumentos de que no habíamos visto bueno no habíamos tocado en fondo y me alegra que ya los veamos el jueves los vayamos a ver pero eso diría yo que ha sido mi conclusión acerca de la clase que hemos tenido ahora excelente muchas gracias Sofía Estefani mil disculpas para Alejandra Beatriz resulta que usted había estado escribiendo y el chat no se me corrió y me había quedado otro mensaje por ahí yo creí que ese era el último y que no habían consultas entonces mil disculpas así que me parece interesante lo que usted menciona parte parte de lo que usted está mencionando lo vamos a ver el día jueves fíjense que eso es lo único que yo lamento de que no nos podamos ver de manera presencial pero ustedes lo van a poder hacer en casa y de eso se va a tratar el día jueves me gustaría que Alejandra Beatriz nos comparta así en unos 30 segundos en un minuto su experiencia en ese taller que ella estuvo porque me parece interesante ya que de eso vamos a hablar el día jueves le escuchamos Alejandra Beatriz no la he ignorado usted no es ningún anuncio de YouTube gracias no es que piensa de que hace poco hubo un curso así en línea verdad entonces donde hablaban sobre fotografía publicitaria y justamente ocupaban un plato de comida y usaban la técnica de la glicerina y todo eso y al momento de tomar la fotografía explicaban de que tenía que haber una buena iluminación entonces en este caso el muchacho usó la luz que entraba por la ventana pero para que no se tornara muy fuerte digamos por así decir la luz usaba una cortina blanca él explicaba de que en casa se podía trabajar con los elementos que tuviéramos entonces él usaba como filtro de luz esa cortina blanca y el plato estaba en el centro y al otro lado para como para reflejar la luz había puesto una cartulina blanca y entonces ahí se miraba la imagen se miraba bien clarita y de hecho la fotografía la tomó con el celular solamente gracias gracias Alejandra sus opiniones son valiosísimas discúlpenme lo que pasa es que yo no vi eso su comentario entonces ya no corrió el chat y no se corrió de manera automática entonces se quedó ahí estancado me parece muy interesante que haya compartido su experiencia y ojalá que los demás también se metan en esos talleres como hizo la compañera yo no le di profundidad porque la materia sería muchísimo más extensa y tendríamos que verlo en otra materia por eso es que lamento de que ya no continuemos profundizando para el área de turismo y fíjense de que por eso lamento de que este ciclo no sé cómo por qué exactamente pero yo yo les expliqué que yo prefería que estuvieran separados para darle a cada uno la importancia de y acorde pues a su necesidad ya que ustedes hasta me están manifestando turismo no tiene esa parte publicitaria por eso se le da un poquito más de profundidad entonces pero miren hay talleres gratuitos yo tengo conocimiento de eso y por eso felicito a la compañera hay otros que son de pago también todavía son mejores porque le van a enseñar otras técnicas más rebuscadas eso que la compañera menciona lo vamos a ejecutar en esa materia llamada fotografía publicitaria ahora parte de lo que ella nos mencionó si es muy importante porque así se los voy a pedir en el parcial entonces el día jueves vamos a hablar un poquito sobre eso y yo voy a ejecutar algo para que vean se armen de ideas de cómo funciona la fotografía publicitaria con el equipo profesional pero también yo les voy a ir orientando vaya esto lo pueden hacer ustedes con tal material y ahí nos va a servir ese comentario que ella nos hacía por eso le agradezco muchísimo ahora lo único que no entiendo por acá dice Jacqueline Mireia la excusa como todos los hombres esa parte no la entendí no sé si era conmigo o iba con el compañero Brian no lo sé ¿verdad? bien ahí me lo explica después quizás porque tal vez no sea algo directo y bien habla de hacer algún TikTok bien creo que ya ya es otro tema así que ahí me lo explican en otra oportunidad si no hay más dudas entonces yo les felicito les felicito porque me alegra me alegra que hayamos llegado hasta acá ya solo nos va a faltar una clase y me alegra porque usar a palabras así bien salvadoreñas pero yo voy a decir le han hecho frente a toda esta situación y de eso se trata eso me da una gran satisfacción porque me dicen de qué madera están construidos y es de la mejor ¿verdad? de laurel me parece que es de las mejores así que los felicito por ser o roble ¿verdad? ser ese árbol tan tan fuerte correcto Jacqueline de roble porque han han soportado toda esta tempestad que se nos ha venido encima pero ustedes han sido muy valientes y este tal vez por ahí surjan algunos detalles ¿verdad? a veces lo más fácil es quejarnos ¿verdad? que la universidad aquí que deberían esto deberían lo otro que el docente aquí que el docente allá claro yo tengo un montón de errores y los voy a seguir teniendo y me gusta escuchar la opinión de ustedes porque así vamos mejorando ahora no puedo hablar por parte de toda la universidad la universidad yo sé que va a hacer su esfuerzo por su parte cada quien sabe las situaciones que vive yo desconozco lo que la institución pueda soy parte de la institución pero estoy parte de un gremio pues de la docencia entonces hay cosas que yo desconozco pues pero cada quien hace su labor ahora para finalizar nada más recordarles y por eso los felicito me han demostrado que para ser buenos estudiantes no interesa que tempestad se viene encima no interesa si este se vino una pandemia o no no interesa si la universidad toma acciones o no lo voy a decir de esa manera no interesa si el docente se estuvo portando bien o no este si tenía las competencias para hacer esto virtual ya que miren esto nos agarró imprevisto para dedicarse a hacer educación virtual esto es un estudio que los docentes tienen que tener por aparte por mi profesión a mí se me facilitan algunas cosas pero hay otros compañeros que han tenido que rebuscarse entonces ustedes me han demostrado que lo que compete como alumno es hacer mi parte como alumno y hacerla bien felicito a las compañeras a los compañeros en general y a la compañera Alejandra que nos contaba ahí su experiencia eso me dice mire yo me ando rebuscando también por esto y así tiene que ser esa tiene que ser la actitud así que solo quedarme con esa reflexión yo sé que está de más porque ustedes lo hacen y felicitarles nuevamente así que muchas gracias bendiciones para todos y que tengan éxito cada día nos vemos el día jueves Dios mediante cuídense buenas noches nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.